Señor, hermano, mire, ha sido una semana de batalla, gloria a Jesús, aleluya, pero estamos en mi historia, hermano, el diablo se ha querido levantar, pero que dice que ninguna marforjada contra sus hijos prosperará, gloria a Dios, aleluya, agárrese de ese lema, que cuando usted va por el desierto, déjeme decirle, que ahí es que hay bendición, porque el Señor lo quiere llevar a otro nivel, no se sienta que lo están atropellando, que si lo están maltratando, que si le están, el diablo se burla de nosotros muchas veces, pero ¿de qué le vale? Santiago 4.7 dice, o meteo pues a Dios, resistir al diablo, y de vosotros va a huir, a les gusta, así que olviden, si usted sonríe, se le conducta ahora que él se quiere mover la colita, gloria a Dios, ayer tú y yo en el hospital, toda la tarde, el pastor con la presión alta, el enemigo de aquello está acá esta semana con la presión, y tuve que irme porque estaba media maría desde el miércoles, no me estoy sintiendo bien, y yo le voy a un señor, yo voy para el hospital, porque el doctor es mi doctor, gloria a Dios, y si es que yo no quiero llevar una palabra al hospital a alguien, pues tú me la vas a presentar, porque esa es la misión de nosotros, ir confiando, que no tenemos nada, y yo le digo, señor, yo no sé que el enemigo quiere conmigo, pero él sabe que conmigo la llena perdía, gloria a Dios, ya estoy orando, meditando, gloria a Dios, señor, lo que sea que sea, pero estoy ready, si tú me quieres llevar, pues gloria a Dios, me voy también, y yo le digo, bueno, pero tenemos que estar preparados, hay que estar preparados, hermano, gloria a Dios, si, no, 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 no podemos, porque es algo natural, y yo he meditado todas las semanas en la palabra al pastor, sobre esa palabra, sobre toda alma fornada, muchas sus hijos no prosperarán, y yo me recuerdo, como usted dijo, de cuando le iban a mover de la estación, yo no sé lo que el señor quiere, pero esa palabra, todas las semanas, quemándome, y yo decía, oh, que ese jefe allá, y que no era fácil, y yo, en mi oración por mi pastor, yo decía, bueno, con lo que él no sabe, que para allá va David, ¡Aleluya! Sí, lo que duran cosas, y nada, me la dijo, mi hermano, pero con lo que él no sabe, que para allá va David, ¡Aleluya! ¿Usted sabe qué? Que el gigante cree que tiene poder, pero recuerden que era cinco piedras, sin ti, con una vencer el gigante, ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Que a los hijos de Dios no se juegan, nosotros somos el cuadrón de Jehová, ¡Amén! Y yo decía, Señor, ¿qué es que te iba a estar más de pasar para ahí? ¡Gloria! Pero tú sabes quién es él, que ningún diablo se puede levantar contra él, tú lo vas a posesionar donde él tiene que estar, porque tú conoces tu siervo, ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Y yo estoy seguiendo por él, eso era lo que el Señor me mostraba, y yo allá al pastor me sentí contento, cuando el viernes, el jueves ya la albebichaba y dice, el pastor que lo devolvieron para atrás para su estación, que le dieron otra posición, ¿ustedes verán qué hay que hacer? Cuando usted le dé fiel a Dios, ¡Amén! ¡Amén! Dios propone y le existe porque tiene que estar. Así que no tema, hermano, no tema que si se está acabando el mundo, que se está cayendo el cielo, todo eso es profético, la necesidad, la escasez, el hambre, todo va, está escrito. Nosotros lo que tenemos que estar preparados, lo que dice que lo único seguro que tenemos es el reino de los cielos. Porque nada de lo que traemos nos vamos a llevar. Estaba yo visitando a una anciana que yo visito a veces, y el esposo murió y ella está solita. Y a veces lloro y lloro, cuando él va a meditar. Y yo le digo, a ustedes, hermana, que nada de lo que tenemos nos llevamos, tanto que se afane el hombre. Y caemos en la palabra, y dice, ¿de qué le vale al hombre granjear, acumular, afanarse, si a fin de cuentas pierde su alma. Lo único seguro que tenemos es la salvación. Gloria a Jesús. Así que hermano, miren, y que se haga que ando. David decía, que desde pequeño fue perseguido por el enemigo, pero nunca lo pudo destruir. Porque se mantenía firme, y pegó, y cayó, pero seguía en pie de guerra. Voy a leer el Salmo 37, gloria a Dios, aleluya, para la gloria del Señor, hermano. Yo, desde que todo da la bola, a tres de la mañana, yo le digo, Señor, yo no duermo. Pero los hijos de Dios no duermen, hermano, meditando en las palabras, el Señor me da palabras, me da sueños, me da mensajes, gloria a Dios. Yo en la casa la tengo, yo en el mensaje, pero cuando nos toca hablar, me olvida todo. Y yo en mi mente predico, reprendo, o lo hago de todo, pero cuando se me diseñó, se me fue. Pero la gloria es del Señor, hermano. Yo en el mensaje, dice, mire, no diga que usted no sabe, que usted no hace, que usted no hace, mire, ajá, que con lo que usted tiene, porque usted fue diseñado con un propósito, y él sabe cuál, porque cada uno de nosotros somos diferentes. Pero todo él usa para las piedras. Gloria a Jesús. Ay, yo habló mucho, gloria a Dios, pero la gloria es del Señor. Aleluya. Todo está para la edificación del pueblo. Aleluya. Dice el Salmo 37, dice, el camino de los malos, Aleluya. Así es el Salmo de David. Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas tendidio de los que hacen tiquidad, porque como hierbas serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová, hazte el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentará de la verdad. Veleíte a ti mismo en Jehová, y él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda Jehová tu camino, confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque el hombre que hace maldad, deja la ira, desecha el enojo. No te cita en manera alguna hacerlo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos llevarán a la tierra. Hasta aquí, que Dios me lo siga bendiciendo. Espere, hermano, que ustedes van a recibir la justicia. Amén, aleluya. Manténgase fiel, olvídese. Que tenemos que verdad y orar. Una cosa más tarde, yo he sentido, y yo le digo, como nosotros tenemos todavía el templo, yo le digo que en mi mente ha venido esto, que debemos, si no tenemos cómo orar, hermano, reunirnos los hogares, hacer un retiro de dama, de caballero, de oración, porque tenemos que unirnos, verdad, pastor. Porque eso es lo único que nos va a llevar al cielo. Porque si usted no ora, usted no va a tener fuerza para combatir la muerte del enemigo. Así que tenemos que unirnos, hermano. Amén.